Hola, ¿qué tal? Soy Beli, técnica de fitness de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coim. Y hoy vamos a hacer una clase de pilates con dos cojines. Esta clase irá dedicada a todo el mundo que quiera realizarlo. A pequeño dolor, nuestro cuerpo nos avisa que no podemos seguir. ¿Vale? Vamos a ir ya hoy directamente hacia el suelo. Vamos a flexionar un poquito las rodillas y vamos a ir dejando caer. Vértebra sobre vértebra. Vamos a colocar rodillas, rodillas. Vamos a ir dejando caer nuestro cuerpo a un lado. Y un cojín lo pondremos en el suelo. El otro irá en el centro de nuestras rodillas. Vamos a ir redondeando. Vértebra sobre vértebra. Alarraremos la rodilla. Apretaremos el abdomen como si cerráramos una cremallera. Tu hueso público va hacia arriba. Hombros relajados. Y vamos a ir empezando un poquito solamente con vuestra respiración. Vamos a colocar las palmas de la mano debajo del pecho. La mirada hacia el frente. En el centro podrá caber un puño. Y vamos a inhalar. Notamos con tu hueso público va hacia arriba. Y tus manos van hacia abajo, hacia el suelo. Al exhalar hay un arco lumbar. Y tus manos se unen. Inhala. Tu hueso público va hacia arriba. Tus manos se separan. Al exhalar se arquean. Lo vamos a hacer tres más. Apretando en tu zona perita. Y arqueas un poquito. Tu hueso público va hacia arriba. Apretando en todo momento el abdomen. Exhalando allá al pulmón. Y la última. Inhalas. Exhalas. Bien. Espalda neutra. Tu hueso público hacia arriba. Lentamente vamos a subir. Las rodillas de posición mesita. Rodillas paralelas a las caderas. Y no hay al columbar. Vamos a colocar las palmas de las manos en el suelo. Y vamos a ir primeramente. Inhalando. Bajo. Palomas. Exhalamos uno. Apretando. Inhala. Exhala. Si se reduce mucho al columbar. Llego aquí. No me duele el lumbar. Llego aquí. Si no. Bajo. Son tres más. Inhalo. Bajo. Exhala. Subo. Muy bien. Muy bien. Despacito. Muy bien. Bien. Vamos a colocar las palmas de las manos. Vale. Hacia arriba. Las palmas de las manos ellas se miran. La yema de los dedos extendidos. Y voy a ir lentamente llevando los brazos hacia atrás. Tocando dedos. Tocando dedos pulgados si puedo. Exhala. Subo. Aprieto la rodilla. A el cojín. Inhalas. Exhala. Son tres más. Sigo apretando. Abro el pecho. No hay al columbar. Siento como mis brazos, mis escápulas se van hacia atrás. Y vuelvo al centro. Y la última. Sigo apretando en todo momento mi abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a coordinar brazo y pierna. Sigo apretando el cojín entre las rodillas. Hombros, platos encajados. Hombros encajados hacia el suelo. Y vuelvo. Inhalamos. Llevamos los codos. Los brazos hacia atrás. Palones hacia el suelo. Y para hacerlo más específico llevo las manos a las caderas. Subo troncos si quiero. Toco talón hacia el suelo. Llevo brazos hacia atrás. Y subo a largo y extiendo. Inhalo. Bajo. Exhalo. Subo. Hombros encajados. Una más. Inhalas. Exhalas. Muy bien. Brazo. 45 grados. Y voy a ir. Los brazos no los abriré. Más. Más arriba de los hombros. Siempre paralelos. Y voy lentamente llevando las piernas hacia el lado derecho. El cuello queda en el centro. El hombro izquierdo no se levanta. Y vuelvo al centro. Aprieta en todo momento el abdomen. Inhalando. Vas hacia tu lado izquierdo. Si levantas el hombro derecho. Exhala. No vuelvo. Inhalas. Vas hacia el lado derecho. Exhala. Vuelve. Hacia el otro lado. Sin levantar el hombro contrario. Dos más con cada. Sin levantar el hombro izquierdo. Vuelve al centro. Apretando en todo momento el abdomen. Vamos hacia el lado izquierdo. El cuello queda en el centro. Y la última. Inhalas. Vas hacia el lado derecho. Los hombros encajados. Sin que suban los hombros a las orejas. Exhala. Vuelve al centro. Y al otro lado. Bajas un pie. Y bajas el otro. Bien. Bajamos las piernas. Y vamos a seguir. Con el cojín entre las rodillas. Rodillas alineadas. Vamos a colocar las palmas de las manos debajo de la nuca. Abriendo pecho. Nos vamos a ir mirando el abdomen. Inhalando. Y vamos a girar el tronco hacia el lado derecho. Vuelve al centro. Inhalamos. Y vamos hacia el lado izquierdo. Vuelve al centro. Inhalas. Vas hacia el lado derecho. Centro. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho. Inhalas. Vuelves al centro. Una más. Inhalas. Exhala. Centro. Y bajas. Muy bien. Hacemos círculo. Con las lumbares. Y movemos el cuello hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Bien. Nos vamos a atender el lateral. Vamos a quitar un cojín. Alargando el brazo. Colocaremos la orejita en el hombro de abajo. Si nos duele el cuello. Colocaremos el cojín debajo. Bien. La espalda en línea recta. Rodillas paralelas. Las caderas. Los pies se juntan. La mano de arriba va a ser extendida. Si a mí me duele el hombro. Colocaré la mano en el hombro de arriba. Y el codo quedará hacia arriba. Voy a ir despacio. Apretando mi abdomen en todo momento. Sin dejar de soltarlo. Llevaremos ligeramente la mano hacia atrás. Buscándolo con la mirada. Inhalando a la escala. Volvemos. Son tres más. Abriendo pecho. Intentando que las rodillas no se muevan. Y la última. Y vuelve al centro. Bien. Colocaré la mano de palanca. La espalda recolocaré en línea recta. Y estiraremos las piernas. Nos miraremos la puntita de los pies. ¿Vale? La cadera un poquito hacia adelante. Y el atome siempre contraído hacia adentro. Hombro relajado. Inhalas. Sube las dos piernas. Sin hacer tensión en tu cervical. Esla. La baja. Inhalas. Subes. Exhalas. Sube las dos piernas a la vez. Haciendo de palanca con tu mano. Y vas bajando. Soltes más. Sintiendo cómo salar esas piernas. Vas bajando. Apretando en todo momento tu abdomen. Y la última. Y la última. Sube. Sin alas. Esa. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Despacio. Lo podéis hacer sin daros la vuelta. Al contrario. Pero para que me veáis mejor. Lo voy a colocar dándome la vuelta. Voy a colocar el brazo extendido. El cojín entre las rodillas. Brazo paralelo. Las rodillas alineadas a la cadera. El abdomen contraído. Y estiraré el brazo de delante. Si me duele el hombro. Colocaré la palma de la mano en el hombro. Y el codo hacia arriba. Haciendo este movimiento hacia atrás. Cada uno llegará hasta donde pueda. Estiraremos el brazo hacia adelante. Y lentamente lo buscamos con la mirada. Vuelvo al centro. Vamos a hacer tres más. Apretando en todo momento el abdomen. Una más. Muy bien. Colocaremos la mano en palanca. Si está movida la mano abajo. La recolocaremos. En línea recta. Estiraremos las dos piernas. Y sentiremos como la puntita de los pies. Estamos observando y mirándolas. Vamos a ir despacio. Apretando el abdomen. Caderita hacia adelante. Inhalando. Subimos las dos piernas. Exhalando. Bajamos. Sin hacer tensión en el cuello. Una más. Inhala. Exhala. Ahora nos vamos a poner de rodillas. Vamos a colocar un cojín en la rodilla. Debajo de las rodillas. Y el otro. Lo vamos a colocar en las lumbares. Para tener un poquito más de equilibrio. Vamos a colocar la mano debajo de los hombros. Coronilla paralela a la espalda. El abdomen contraído. Y vamos a ir despacito. Muy despacito. Flexionando la yemita de los dedos. Vamos a darle un poquito, si queremos, más de dificultad. Vamos a estirar la pierna derecha. Paralela a la cadera. Despacio. Y vamos a estirar la mano izquierda. Vamos a doblar la rodilla derecha. Vuelvo. El pie al centro. Y rodilla paralela. Voy a ir. Estiraremos la pierna izquierda. Mano derecha paralela a la espalda. Alargando tornilla. Flexiono rodilla izquierda. Inhalo. Bajo la pierna izquierda. Y alineo. Apretando en todo momento el abdomen. Coronilla paralela a la espalda. Vamos a hacer dos más con cada lado. Estiraremos pierna derecha. Mano izquierda. Flexionaremos la rodilla derecha. Inhalando. Exhalo. Bajo. Mano derecha. Pierna izquierda. Flexiono rodilla izquierda. Bajo la pierna izquierda. Mano derecha. Vuelve al lugar. Apretando en todo momento. La última vez. Cada lado. Estiraremos. Pierna derecha. Mano izquierda. Alargando coronilla. Flexiono rodilla derecha. Inhalas. Exhalo. Recoloca. Apretando en todo momento el abdomen. Estira mano derecha. Pierna izquierda. Alargando coronilla. Hombros encajados. Flexiona rodilla izquierda. Inhalas. Exhalas. Bien. Despacito. Vamos a estirar un poquito. Hacia adelante. Posición de descanso. Dos respiraciones. Y vamos a continuar. Bien. Vamos a colocar de nuevo las lumbares. El que no quiera hacer este puede seguir con el anterior. Hombros alineados. Abdomen contraído. Y vamos a empujar con los empeines hacia el suelo. Voy a ir despacito. Estiraremos las dos piernas. En posición de la tabla. Voy a ir subiendo la pierna derecha. Mano izquierda. Vuelve al centro. Mano derecha. Pierna izquierda. Vuelve al centro. Apretando el abdomen en todo momento. Subo pierna derecha. Mano izquierda. Vuelve al centro. Apretando el abdomen. Mano izquierda. Mano derecha. Vuelve al centro. Flexiono rodillas. Y de nuevo. Alargando con rodillas. Muy bien. A una respiración profunda. Y vamos a ir siguiendo. Seguimos. Colocamos de nuevo el cogeneral lumbares. Y lentamente vamos a estirar la pierna derecha. Mano izquierda paralela al hombro. Vamos a estirar la mano izquierda. Subimos la pierna derecha. La llevamos un poquito hacia el lado derecho de la pierna. Y la mano izquierda hacia el lateral. Vuelvo. Mano y pierna al centro. Y bajo. Y relajo. Recoloco la postura. Apretando en un momento el abdomen. Mano derecha hacia adelante. Pierna izquierda. Llevo la mano derecha hacia el lateral. Pierna izquierda. Lentamente volvemos. Apretando el abdomen. Relajo el hombro. Pierna derecha inhalando. Mano izquierda. Al exhalar abre la pierna hacia el costado. Y la mano izquierda. Vuelve al centro. Y relaja. Dos más con cada lado. Ni queréis más dificultad. Se les llena el dedito de los pies. Mano derecha. Pierna izquierda. Inhala. Al exhalar abra hacia el lateral. Inhala. Centro. Estalo abajo. Mano izquierda. Pierna derecha. Hacia el lateral. Vuelve al centro. Vuelve al centro. Y baja. Realinea la postura. Apretando en todo momento. No hagas sobrecarga la cervical. El último lado. Mano derecha. Pena izquierda. Hacia el lateral. Centro. Vuelves. Y el último. Mano izquierda. La pierna derecha. Hacia el lateral. Inhala. Exhala. Colocas. De nuevo. El cojín hacia el suelo. Y quedas. Nos vamos a atender. Y ponemos el cojín debajo de la pelvis. Si queremos. Si nos duele mucho el lumbar. Nos vendrá muy bien. Vamos a llevar las manos hacia adelante. Cogiendo el cojín. El cuello paralelo a la espalda. Abdomen contraído en todo momento. Y el glúteo. Vamos a ir a hacer el superman. Vamos a subir piernas. Subimos tronco. Inhalando. Al exhalar bajamos. Inhalo. Subo brazos. Subo piernas. Exhalo. Exhalo. Son cuatro más. Al largo y extiendo. Y bajamos. Ese cuello paralelo a la espalda. Exhalo. Y la última. Inhalamos. Subimos brazos. Subimos piernas. Exhalamos. Bajamos. Vamos a llevar las manos por detrás. Manos paralelas a los hombros. Cogeremos el cojín. Siempre el abdomen contraído y el glúteo. En todo momento. Vamos a subir solamente el tronco. Empujaremos de los empeines. Elevo tronco. Y llevo las manos un poquito más hacia arriba. Abriendo pecho. Coronilla paralela a la espalda. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Subo tronco. Empujo de los empeines. Exhalo. Tres más. Alarga coronilla. Bajo. Apretando en todo momento el abdomen y el glúteo. Empujando de los empeines. Exhalo. Y subo tronco. Inhalando. Exhalo. Bajamos. Muy bien. Despacio. Ahora vamos a subir. Coordinamos brazos y piernas. Si a alguien le duele mucho el lumbar, no subirá las piernas. Se quedará con los pies apoyados en el suelo. Inhalo. Subo tronco. Subo piernas. Llevando los brazos hacia atrás. Exhalo. Apretando el abdomen y el glúteo. Vamos a ir haciendo tres más. Agarrando. Apretando el abdomen en todo momento. Y la última. Inhalas. Esa. Muy bien. Dejamos el cojín a un lado. Y llevamos las manos hacia adelante. No mantendremos el cojín, uno de ellos en la zona pérmica. Manos paralelas a los hombros. Si me duelen los hombros, flexionaré los antebrazos. Iré subiendo los brazos con los colos semiflexionados. Coronilla paralela a la espalda. Subo mano derecha. Subo pierna izquierda. Apretamos el abdomen. Empujando de la pierna derecha y la mano izquierda hacia el suelo. Bajamos. Sube mano izquierda. Pierna derecha. Apretando el abdomen en todo momento. Coronilla paralela a la espalda. Inhalas. Exhalas. Sube mano izquierda. Pierna derecha. Larga y extiende. Como si quieres tocar en la pared que tienes enfrente. Sube mano derecha. Pierna izquierda. Largando coronilla. Empujando de brazo contrario. Pierna contraria. Esa. Sube mano izquierda. Sube mano izquierda. Pierna derecha. Largando coronilla. Empujando de ambas manos. Y la última. Inhalo. Subo mano derecha. Pierna izquierda. Baja soltando el aire. Mano izquierda. Pierna derecha. Esa. Muy bien. Seguimos. Manos a la frente. Empujamos de los empeines hacia el suelo. Seguimos. Si nos duele un bar, dejamos caer los pies en el suelo. Y vamos a hacer el nadador. Voy a ir. Subimos piernas. Sube tronco. Estiramos los brazos hacia adelante. Llevamos los deditos de las manos hacia el pecho. La mirada hacia el suelo. Inhalas. Abre el pecho. Brazo. Exhala. Las piernas una vez subidas ya no se bajan. Colonilla paralelo a la espalda. Sintiendo las tensiones cabuladas. Abre tu pecho. Brazo. Como si estuvieses haciendo un nadador. Inhalas. Exhala. La llenita abrió el pecho. La última. Inhalas. Exhala. Manos de nuevo. A la frente. Despacito. Despacito. Bien. De nuevo pondremos las manos hacia atrás. Entrelazaremos la llenita de los dedos. Los codos van a quedar abiertos. Vamos a juntar las rodillas. ¿Vale? Seguiremos con el cojín en la zona pérdica. ¿Vale? Apretando siempre el abdomen y el glúteo. Los codos. Llevaremos las manos hacia el lumbar. Colonilla paralela a la espalda. Bien. Vamos a mirar hacia el lado derecho. Relajando los hombros. Y voy a flexionar rodillas. Apretándolas. La puntita de los pies va a quedar hacia arriba. Inhalamos. Al escalar. Estiramos piernas. Y estiramos. Llevamos las manos hacia el glúteo. Alargando colonia. Flexionamos las rodillas. Llevamos las manos. Deslizamos de los alumbar y miraremos hacia el lado izquierdo. Inhalas. La mirada hacia el suelo. Apretando en todo momento. Alargando. Flexionamos rodillas. La mirada hacia el lado derecho. Inhalas. Lleva las manos hacia el glúteo. Alargando colonia. Flexionamos. Como si fuésemos un acordeón. Inhalas siempre. Apretando el abdomen y el glúteo. Alargando colonia. Para la espalda. Flexionamos de nuevo. Inhalando. Centro. Y hacia el otro lado. Y vuelve al centro. Colocamos de nuevo las manos. Debajo de los hombros. Y vamos a colocar. Despacito. Abremos las piernas al ancho de las caderas. Y vamos a ir. Inhalando. Subimos pecho. Barbilla. Hombro hacia atrás. Si a mí me duele mucho el lumbar. Apoyaré los antebrazos. Y subiré el alfín. Bien. Nosotros seguimos. Cojo aire. Abro pecho. Hombro hacia atrás. Exhalo. Bajo. Subo piernas. Inhalo. Subo pecho. Exhalo. Inhala. Y vamos haciendo el delfín. Abro pecho. Inhalas. Hombro hacia atrás. Exhalo. Y la última. Inhalas. Abre pecho. Exhalo. Relaja. Despacio. Muy bien. Vamos a flexionar la rodilla derecha. Y vamos a colocar la mano izquierda a la frente. Y cogeremos. Si no. Del tobillo. Abriendo pecho. Y subo un poquito la rodilla. Vuelve al centro. Y bajas despacito. Colocas la mano derecha a la frente. Flexiona la rodilla izquierda. Apretando en todo momento el abdomen y el glúteo. Vamos la mano izquierda hacia atrás. Subimos la rodilla izquierda hacia el cielo. Abriendo pecho izquierdo y el costado. Exhalo. Y relajo. Y para los más valientes. Si quieren. Si no pueden, van a flexionar la rodilla. Se quedan ahí. Y si no, van a llevar las manos hacia atrás. Cogerán de los empeines. Hombros alineados. Subo pecho. Abro tronco. Exhalo. Abajo. Colocamos el cojín y llevamos. Bien, para terminar vamos a ir colocando los pies encima del cojín. Alargando coronilla, colocaremos las manos alargadas y vamos a ir levantando pelvis, lumbar, dorsal, apretando glúteos. Bajamos lentamente vértebra sobre vértebra. Levantamos pelvis, lumbar, dorsal, apretando glúteos. Sentimos esta línea imaginaria entre nuestras rodillas, cadera y hombros. Y va lentamente, empuja con la mano hacia el suelo, alargando coronilla. Levanta pelvis, lumbar, dorsal, apretando glúteos y abdomen. Empuja con tus manos hacia el suelo. Y lentamente vas a ir bajando, soltando, soltando el aire. Ande tres más. Levanta pelvis, lumbar, dorsal, aprieta tu zona, sintiendo como tu zona pélvica se cierra. Y vas a ir bajando despacito. Levanta pelvis, lumbar, dorsal. Y vas bajando despacio. Y la última. Levanta pelvis, lumbar, dorsal. Inhalando. Empuja. Y al exhalar vas bajando vértebra sobre vértebra. Muy despacio. Coloca el cojín en las espinillas. Empuja con tus manos a las rodillas. Y vas a ir despacito, abriendo el codo, mirándote el abdomen. Y vas a contar seis. Inhalas. Exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Estira brazo. Estira piernas. Unas. Flexiona la rodilla derecha al pecho. Cogela hacia ti. Relaja hombros, mandíbula. Llévame la mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha al suelo. Y lleva hacia tu costado izquierdo la rodilla. Mírate el hombro derecho y hazme una respiración profunda. Vuelve al centro, estira la pierna derecha. Y cámbiame la pierna izquierda al pecho. Mano derecha, rodilla derecha. Y empuja. Hacia el costado derecho. Vuelve al centro. Vuelve al centro. Abre tus rodillas. La planta de los pies se juntan sintiendo como tu lumbar se abre, lleva los codos en candelabro si puedes y ve moviendo el cuello hacia un lado y hacia el otro. Agnes dos respiraciones profundas, sintiendo como tu zona lumbar se relajado, tus hombros, tu mandíbula. Agnes dos respiraciones profundas.